muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más a otro evento de intimidad con los asistentes en esta ocasión le toca a Shirase Yuzuriha es una especie de combinación entre yugikaze y su como se puede ver aquí tenemos información dice Taimanin una alumna de la academia Gosha actúa y habla como una dama noble pero no es noble dado que no es buena para convencer con los demás se avergüenza tanto cuando habla con otros que muestra una actitud intimidante involuntariamente y cada vez que hace eso se queja de eso a una muñeca con la que lleva todo el tiempo mantenida fuera del alcance de los ojos de los demás cuando está en una misión tiende a no hablar para no estropear la vamos a mover el texto para no estropear la atmósfera utiliza kairai no jutsu y utiliza mayoneta que obliga a otros a cierta acción a través de una muñeca su área efectiva es limitada por lo que se puede evitar saliendo del área ok como les digo es una combinación entre yugikaze y su muy al estilo así que pues bien vamos a empezar con su evento no 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 No, 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 no. Me he cansado. Así es. ¿Qué haces siempre? Siempre estamos jugando con estos niños, pero hoy te he llegado. Todos están bien. ¿Qué es eso? ...es que casi me qued�� guardando dentro de ti. ¡No! No hay que guardar. Justo que me estima en el momento. No, no tengo que guardar. ¡Ah! ¡No tengo que guardar! ¡Ah! ¡No tengo como guardar el registro! Pero todo el tiempo me doubtó mejor que se givingotype features el Mogadillo. Si, esta es algo que puedan llegar a tener, por tanto, al mejoraratos que están viendo más sécurité. Ahora está aumentándose todo el momento. Ahora ya es que … He le ako ya está cuando está enfermando. Pero ahí es el ordenador. Hoy aquí estoy terminado, ¿verdad? Right, parece que... Estaba esta heridorma quien va a hacer el mag sureachtet el huelense. country de encontrar nada que pueda más período a la casa para hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!